Tengo un ritmo. Tengo un ritmo para eso. 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 Yo, this is Silas in collaboration with Galicia de Laio All the way from Guatemala City This is Silas coming at you Take no party, me bosa Don't skip and move in no party No party, me bosa Just keep and move in no party No se pa, no se pa, no se pa No se pa-pa-pa-pa-pare Nelly galichia como que no Suave y ritmo póngale son Escucha bien el rico y sabor No quiero que le pare que no Pongale ritmo mami a ti Vamos a hacerlo siempre Te lo dijo mi nena que Vine bien fuerte que le pare Que no pare, que no pare, no Que no pare, que no pare, no Que no pare, que no Que no pare Compárenme Don't stop, just keep my movie don't put it